¿Adio listo? Sí, adiós listo ¿Adio listo? ¿Me gusta grabar? Sí, sí Tres, dos, uno Sabes bien, compañera fiel Que he vuelto a la noche Que he vuelto a beber Tú sabes también Que he vuelto al fondo Y es ahí donde me escondo Y no saben de mí A este invierno no llegan más Ya las primaveras Se confunde el llanto Con la lluvia en las aceras Y ahogo mi nombre En un vaso de ron Quiero dejarte claro Si es posible en esta niebla Quiero que me escuches Te pido que estés atenta Que estar en este infierno Lo he decidido yo Y no me estoy quejando Es que lo tengo que aceptar Que hay algo de emoción Que hay algo de placer En todo este dolor Dime compañera Si es posible Que me dejes Quiero algo de tiempo Para ver si me mereces No pasará mucho Para volverte a ver Dime compañera Si es posible Que me dejes Quiero algo de tiempo Para ver si me mereces No pasará mucho Para volverte a ver No pasará mucho No pasará mucho